Hola, bienvenido. Si la creación de contenido para consumo en dispositivos móviles es importante para ti, este video seguro te va a servir. Hoy nos centraremos en la función de monitoreo remoto de DaVinci Resolve, la cual recibió una gran actualización a partir de la versión 18.5 que actualmente está en su beta número 3. Además, esta función es completamente diferente a transmitir a nuestra pantalla como en una aplicación de videoconferencias. Con esta función únicamente vamos a transmitir el visualizador de nuestra línea de tiempo para la creación de esta transmisión en vivo se requiere una licencia estudio de DaVinci Resolve, pero para la visualización no es necesaria. Para poder hacer uso de esta función necesitamos contar con una cuenta de VladMagic Cloud. La podemos hacer de manera completamente gratuita y en un par de minutos. En la descripción voy a dejar un link para que puedan ingresar directamente y puedan crear su cuenta en cuestión de minutos. Vamos a darle clic en el botón Login y vamos a crear una nueva cuenta de VladMagic Cloud. Ahora, en DaVinci Resolve, desde el menú World Space, vamos a activar Remote Monitoring. Cuando la función esté activa aparecerá un nuevo icono en la parte inferior derecha de la interfaz, justo a la izquierda de nuestro Project Manager. Ahora, acá vamos a iniciar sesión con la cuenta de VladMagic Cloud que hemos creado con anterioridad. Una vez hemos iniciado sesión, tendremos disponibles las opciones de el códec de video que vamos a utilizar, el bitrate y una opción para aceptar automáticamente conexiones. Ahora, selecciona el códec de video que quieres utilizar. Los códec de video que aparecen pueden variar dependiendo del hardware de tu computador. Tenlo en cuenta. Con H.265 podemos producir una mayor calidad de imagen que con H.264. Y a la misma tasa de bits, debemos tener en cuenta que hay computadores antiguos que pueden tener problemas al reproducir H.265. Para este caso, voy a elegir H.264 a 8 bits. Voy a configurar un bitrate 6. Un consejo útil es activar la aceptación automática de conexiones, ya que con esto se hace más fácil que cualquiera puedan irse rápidamente o realizar reconexiones ágilmente. Y ya estamos listos para iniciar la sesión de transmisión. En Windows es importante tener en cuenta que debemos contar con una tarjeta gráfica NVIDIA serie RTX. De lo contrario, no podemos usar esta función. AMD actualmente no es compatible. Podremos descargar en iPhone y en iPad la aplicación DaVinci Remote Monitor. Desde la App Store buscaremos DaVinci Remote y procederemos a su instalación. Esta es una lista de dispositivos Apple compatibles con la aplicación. Necesitaremos iOS 16 o superior y un chip A12 Bionic o superior. Ahora debemos copiar y compartir el link de la sesión para que nuestros clientes puedan unirse a la misma. Podemos hacerlo mediante correo electrónico, una mensajería instantánea o de la manera que nos resulte más fácil. Procederemos a copiar el código de la sesión y compartirlo. En el dispositivo móvil también debemos iniciar sesión con una cuenta de Blackmagic Cloud. Ya en el dispositivo móvil pegaremos el código de la sesión y le daremos en unirnos. Y ya podemos visualizar en tiempo real el visualizador de la línea de tiempo que estamos trabajando actualmente en DaVinci Resolve. Una vez alguien esté conectado podemos visualizarlo en la lista de participantes y también tenemos una opción para cerrar la sesión de esta persona. Esta persona podrá conectarse nuevamente de manera inmediata si tenemos activada nuestra función de aceptar automáticamente solicitudes. Ahora si tenemos desactivada la opción de aceptar automáticamente las conexiones, cuando una persona haga la solicitud para ingreso recibiremos una notificación en la bandeja de Remote Monitor y tendremos que aceptar o negar esta solicitud. Cualquiera que esté conectado podrá ver y oír lo que tengamos en la línea de tiempo. Si alguna persona tiene problemas con la reproducción, desde la rueda de entrada de configuración podemos ajustar a un bitrate menor y de esta manera optimizar la transmisión. Además, la monitorización remota es compatible con la sección de color de DaVinci Resolve. Podemos cambiar rápidamente de una representación del color SDR a HDR y esta se verá reflejada en nuestra aplicación móvil. Una vez estamos en DaVinci Resolve en nuestra sección de Color Manager, vamos a pasar esta línea de tiempo de SDR a HDR. En el momento en el cual le doy guardar inmediatamente DaVinci Resolve, justo en la representación del color y puedo verla reflejada en nuestro dispositivo móvil. Y cuando hayas terminado con tu transmisión, puedes dirigirte a Remote Monitor y finalizar la transmisión. La monitorización remota es una herramienta para mejorar flujos de trabajo colaborativos e incluso enseñarle nuestra edición o colorización al cliente sin necesidad de realizar una exportación en tiempo real y en cualquier parte del mundo. Y si te ha gustado el video, deja un like y suscríbete para poder ver futuros videotutoriales como este.